No lo olvidarás jamás Su música ha sido aceptada entre su raza Ellos son Los Malandrines Los Malandrines Este video se lo dedicamos al compa coco Ahí de la cantina del conejo Cierro viejo, esto dice así Esto va para mi compa coco Ahí un saludo para mi Mi cuate de la cantina del conejo Esto que se llama arriba del carrizo Muy al estilo de nosotros Los Malandrines del Cerro Suenan más o menos así Cierro viejo Cierro viejo, esto dice así Cierro viejo, esto dice así A mi parte de la cantina del conejo ¿Cierro viejo? Mi cuate de la cantina del día nuo dia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!